El cuidado médico de calidad debe ser un derecho, no un privilegio. Así piensa nuestro gobernador John Corzine. Corzine expandió el programa de Family Care y casi 100,000 niños en Nueva Jersey ahora tienen acceso a servicios médicos de calidad. Y muchas familias de bajos ingresos ahora tienen seguro médico estatal gracias a Corzine. Por eso, Corzine apoya al presidente Obama en su lucha por un seguro médico universal. Y por eso debemos ayudarlo el 3 de noviembre. John Corzine, nuestro gobernador.